Para ti es tan fácil regresar, no tiene ni un poco de vergüenza Después de todo lo que me hiciste, hasta crees que voy a perdonarte Dices que eres nuestro dolor, cualquier cosa para volverme De quien nunca te ha tratado, tu mentira yo no me he gastado Y te voy a decir porque eres tan triste, ni te arrepientes Por mi que sobra si te mueras de dolor, a ver si hay que acceder Por mi que te lleve la tristeza, no aportar a la tristeza Si te quise mucho ya no hay nada, para mí esta poder de dolor, a ver si hay que acceder Ya lo he hecho uno, por mi que te lleve la tristeza, no aportar a la tristeza Por mi que te lleve la tristeza, no aportar a la tristeza Por mi que te lleve la tristeza No aportar a la tristeza